Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, afirmó este jueves después de la presentación del libro La Undécima, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes, que en el Santiago Bernabéu no se podría disputar la final de la Copa del Rey. Esto porque habrá obras en el Estadio Madridista. Barcelona y a la vez disputarán el 27 de mayo el partido definitivo de la competición copera. Todavía no se sabe cuál será el escenario de la final. Seguimos en España. El delantero uruguayo del Barcelona, Luis Suárez, se perderá la final de la Copa del Rey, después de ser sancionado con dos partidos de suspensión en esa competición por su expulsión el martes en la vuelta de las semifinales. Un partido por la doble amonestación que vio durante ese encuentro contra el Atlético de Madrid y otro más por no retirarse a los vestuarios después de la expulsión. Y Diego Maradona dijo este jueves que es oficial que trabajará para la FIFA, con el objetivo de que el órgano rector del fútbol mundial sea una institución limpia y transparente. Ahora sí es oficial. Finalmente puedo cumplir uno de los sueños de mi vida, trabajar por una FIFA limpia y transparente, con personas que realmente aman al fútbol. Gracias a todos los que me alentaron en este nuevo desafío, escribió Maradona en su perfil de la red social en el Facebook.